El autobús rojo Volgi es un autobús de dos pisos ficticio creado por el reverendo W. Audrey, el cual destaca principalmente por su gran odio hacia los ferrocarriles. Su primera y única aparición en The Railway Series fue en el libro llamado Oliver, The Western Engine, el cual fue publicado en el año de 1969. Este fue protagonista en la historia llamada Volgi, en la cual se nos cuenta cómo Doc y Oliver lo conocieron, y se nos muestra cómo Volgi era un autobús malhumorado, el cual odiaba a los ferrocarriles y estaba a favor de que los destruyeran para construir carreteras. Y en una ocasión, con el propósito de robarse a los pasajeros de las locomotoras, engañó a los pasajeros de Doc, diciéndoles mentiras de que los llevaría mucho más rápido a sus hogares que a las locomotoras, haciéndose pasar como el autobús del ferrocarril. Incluso el muy descarado aceptó los tiquetes que los pasajeros habían comprado para viajar en tren. No obstante, su plan fallaría, ya que se quedaría atorado en un túnel a causa de su gran altura, haciéndose un gran daño para finalmente ser convertido en un gallinero. Algo a destacar es que en The Railway Series, el rostro de Volgi era completamente negro, en vez de ser gris como lo sería en la serie de televisión. Seguramente este cambio se hizo para que el color del rostro de Volgi coincidiera con el de los demás personajes vehículos, como las locomotoras. Y básicamente eso sería todo acerca de Volgi relacionado a The Railway Series, ya que la próxima vez que volveríamos a saber algo de él fue durante la serie de televisión. Volgi haría su primera aparición durante la tercera temporada, en el episodio llamado Volgi, el cual fue estrenado en 1992. En dicho capítulo se nos relataría la misma historia que ocurrió en The Railway Series, este robándose los pasajeros de Dock y terminando atrapado en un túnel, siendo convertido en un gallinero. Y su última aparición durante la serie de televisión fue en la temporada 24, en el episodio llamado Cleo, el auto de vapor, el cual fue estrenado en 2021. La única gran diferencia en la historia de Volgi, tanto en The Railway Series como en la serie de televisión, fue que éste sí regresaría posteriormente durante la séptima temporada, ya que se le dio una segunda oportunidad a Volgi de trabajar llevando pasajeros. No obstante, después de tener un incidente con unas gallinas que solían vivir dentro de él, se le repintó de color verde y pasó a ser una tienda de vegetales móvil. Posteriormente a estos hechos, durante la octava y doceava temporada, Volgi comenzaría a hacer varios cameos. No obstante, no contaría con ningún rol parlante. Durante este tiempo, Volgi volvió a ser de color rojo y a ser un autobús de pasajeros. Posteriormente, cuando la serie pasa a ser completamente animada en el año 2009, pasarían ocho años hasta que en 2017 hiciera su regreso durante la temporada 21, donde seguiría siendo un autobús de pasajeros y volvería a generar varios problemas. Sin embargo, éste volvería a ser puesto en su lugar. Ya hablando sobre sus modelos, el modelo de Volgi era calibre 1, y estaba diseñado para andar en caminos hechos de espuma de poliestireno. Su modelo estaba pintado con pintura brillante para automóviles. Las llantas de Volgi fueron suministradas de un Dunlop Tires, las cuales eran fabricadas por una compañía desconocida. Tres modelos de Volgi serían construidos, uno pintado de rojo, otro acondicionado como gallinero y otro pintado de verde. El techo del modelo de Volgi se podía retirar, lo cual facilitaba el agregar las figuras de los pasajeros en su interior de una forma mucho más sencilla. Una curiosidad en su diseño es que los tres modelos compartían el mismo mecanismo de ojos, y éste estaba diseñado para ser intercambiado entre los tres modelos de una forma mucho más sencilla cuando era necesario. Seguramente esto se hizo por problemas de presupuesto. Diez expresiones faciales fueron diseñadas para Volgi, sin embargo solo ocho fueron usadas en pantalla, siendo sus rostros de mudo y asustado los que no se utilizarían. Los rostros primero eran esculpidos en arcilla y luego moldeados en resina usando moldes de silicona, y la forma de su radiador era moldeada alrededor de su rostro. Uno de los rostros de Volgi actualmente es propiedad del usuario de Twitter Thomas Tang Merch. Su mecanismo de ojos funcionaba con dos servomotores, uno para los movimientos verticales y otro para los horizontales, los cuales eran controlados por medio de un control remoto. Después de la culminación de la serie en el formato de los modelos en el año de 2008, la mayoría de los modelos serían puestos en almacenamiento, y algunos otros fueron puestos en exhibición en Drayton Manor. Todos los modelos serían inventariados y referenciados en 2009 por Heat Entertainment, y en base a ellos, Heat decidiría cuál de los modelos serían puestos nuevamente en almacenamiento y cuáles serían dados a los miembros del equipo de producción. Debido a que Volgi solamente tendría un set de modelos construidos en calibre 1, Heat decidió quedarse con todos ellos, y posteriormente estos pasarían a ser propiedad de Mattel. El modelo de Volgi original con su pintura roja estaba en exhibición en Drayton Manor, y llevaba su rostro alegre, pero a principios del 2020 se le colocó otro de sus rostros alegres. Posteriormente, ese mismo año, su modelo fue enviado a Japón, y actualmente se encuentra en exhibición junto con una réplica del modelo de Thomas en el museo de Uesugi. También se construiría un modelo a gran escala de Volgi, esto para poder filmar las escenas con las figuras humanas a gran escala, y de los pasajeros en su interior. Este modelo no estaba completo, solamente se fabricó su primer piso junto con sus ruedas. Este modelo solamente apareció en el episodio de la séptima temporada llamado Volgi Rides Again, episodio del cual no fue doblado al español, y del cual marcaría su regreso a la serie de televisión. Pese a que en 2009 la serie comenzó a ser animada por computadora, no sería hasta 2017 que el modelo de Volgi sería esculpido a mano en Maya, el cual es un software de animación y modelado 3D. Distintas fotografías de su modelo Calibre 1 serían usadas como referencia, y este simplemente pasaría por algunos mínimos cambios, siendo la mayoría de estos para hacerlo mucho más realista. Hay que decir que es bueno ver a otro personaje con un perfil de enemigo diferente a las locomotoras diesel, ya que el hecho de que sea un autobús, da una especie de aire fresco en el tipo de enemistades que pueden haber entre los personajes. Y déjenme decir que en las dos ocasiones en las que Volgi quiso hacer algo en contra de las locomotoras, estuvo bastante cerca de lograrlo, ya sea robándose los pasajeros de Dock, o literalmente intoxicando las locomotoras de vapor. Sin embargo, en ambos casos se llevó su merecido por ser un pillo, no obstante, eso nunca lo hizo cambiar de parecer, ya que siempre mantuvo su odio hacia las locomotoras de vapor, haciendo que este personaje simplemente destaque por eso. Y bueno, digamos que este también destacó por ser uno de los pocos personajes que recibió una segunda oportunidad, la cual digamos que logró mantener, pero todos en el fondo sabemos que él nunca aprendió la lección. Espero les haya gustado el video, y si fue así, no olviden darle like y dejarme su opinión en los comentarios, ya que pueden estar seguros de que la leeré. En esta ocasión quisiera invitarlos a que se suscriban a mi canal, ya que me estarían apoyando enormemente, además así pueden estar más pendientes de cuando suba un nuevo video, o incluso de cuando suba una nueva publicación a la sección de mi comunidad, en la cual podrán participar en las distintas encuestas que estoy haciendo para que ustedes decían quién será el próximo personaje en tener su video sobre la historia y evolución de sus modelos. De hecho, actualmente estoy realizando las encuestas que decidirán el orden en el que las locomotoras de vías estrechas tendrán sus videos, siendo Scarlett el elegido por ustedes para tener el primer video. Y actualmente está activa la segunda encuesta, en la cual de momento Duke figura como el posible ganador. También quería informarles que tal vez pronto vuelva a realizar un unboxing sobre dos mercancías de Thomas & Friends que logré adquirir recientemente. Así que no olvides suscribirte, para que puedas estar al tanto de cuando suba estos videos. Ya sin nada más que decir, yo soy Detang Engine, y nos vemos en el próximo video.